Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal, les traigo como siempre información sobre el fútbol centroamericano al camino a la selección de Honduras, sub-20 en la búsqueda de boletos mundial de Chile 2025, está muy cerca y la preparación es vital para los jóvenes futbolistas, ya que es una ganada que puede llegar a la selección mayor la selección de fútbol de Honduras, FH organiza la gira de la escuadra nacional previo a la disputa del fútbol mundial que se versará el 19 de julio al 4 de agosto en Zilaya en Iraputuá, México Honduras realizará una gira por Sudamérica donde se enfrentará a su misión de Colombia en dos ocasiones el 1 de enero y el 3 de julio en primera y el segundo el 6 de julio a Jumbo la búsqueda se medirá al premio de su venta replicomunicana el sábado a Canadá por el grupo B de las competencias el 6 de enero y el 20 de julio, generacional de Canadá en el estadio Sergio León Chávez de Irapuá en la segunda jornada se mide al Salvador y finaliza con República Dominicana el campeonato sub-20 comenzará con una fase de grupos en formato todos contra todos el 19 al 27 de julio los primeros clasificados de los cuatro grupos y los dos mejores terceros lugares avanzarán a los cuartos de final la fase de unidad incluirá 8 equipos comenzando con los grupos de cuartos de final el 30 y 31 de julio bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado suscríbanse activan la campanita y hasta un próximo vídeo en el canal